Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Alejandro Sancho, el hijo de María Jiménez se sentará mañana viernes en el programa de Telecinco, de viernes. En dicha entrevista contará todos los malos tratos que sufrió su madre, María Jiménez, de su padre Pepe Sancho. Una entrevista dura que no nos va a dejar indiferente, y que va a dar grandes titulares, de cosas que todavía no se han contado sobre los malos tratos de Pepe Sancho hacia María Jiménez. Alejandro, hijo de María Jiménez y Pepe Sancho, seguirá los pasos de Fran Rivera y Ángel Cristo Jr. y hablará de su familia en la próxima entrega de The Viernes en el programa, el hijo de la cantante y el actor desempolvará el infierno que protagonizaron sus padres, cuyo matrimonio estuvo marcado por los malos tratos. En el programa, Alejandro Jiménez recordará algunas de las experiencias más difíciles que la cantante vivió con Pepe Sancho, al que durante años culpó de haberla maltratado. Entre estas historias está, por ejemplo, la que terminó con los episodios de violencia física, dando paso al maltrato psicológico. Y es que la propia artista explicó que, un día, durante una fuerte trifulca, el intérprete le rajó la cara, un ataque al que ésta reaccionó empuñando una pistola y amenazándolo con disparar. En el documental Mi Mundo es Otro, de A3 Media, se habló de este suceso, el cual comentará Alejandro este viernes, 29 de diciembre, en Telecinco. A mí me odiaba ese hombre, desde mi punto de vista era un psicópata. Un día llegó y me rajó la cara. Yo me volví loca cuando me miré al espejo y me vi con la cara rajada. Me fui al dormitorio, que había una pistola, y lo llamé a gritos. Le marqué con la pistola. Se tiró en la puerta, en el suelo. Le dije no te voy a matar porque no soy una asesina y disparé para otro lado. A partir de ahí ya no me pegó más, pero ahí llegó el maltrato psicológico, contó la artista a cámara. Después de 22 años juntos, Jiménez decidió dar un portazo y romper la relación. El amor se me fue pasando a golpe de palizas, de bofetadas y de puñetazos en la cara, llegó a relatar, pues incluso el mismo día de su boda en Triana, el 1 de junio de 1980, ya se planteó la ruptura. La que me formó desde la venta antequera, el lugar donde se celebró el convite del enlace, hasta mi casa de la calle Betis no fue normal. Era de un loco. Se conoce que este hombre era muy celoso. Se pondría celoso en la boda con alguien y formó la mundial. Yo le dije en la puerta, tú a mi casa no entras, tú te vas a donde quieras, pero yo me separo de ti mañana por la mañana. Ese hombre empezó a llorar como una magdalena. Yo me sentía culpable. Culpable, señores. Así fueron los 22 años que estuve con él, apuntó Jiménez en el documental. Autora de Se acabó, su canción más conocida y un himno contra la violencia machista, rompió de forma definitiva con Pepe Sancho en el año 2002. Ahora, su hijo, que siempre se ha mantenido al margen, romperá su silencio para echar la vista atrás. Alejandro comprobó con sus propios ojos algunas de las tragedias a las que se enfrentó su madre. Incluso fue él quien le descubrió las infidelidades del actor. Alejandro descubrió a su padre siendo infiel y, tras decírselo a la cantante, ésta supo que era el momento de cerrarle la puerta. En su autobiografía, titulada Calla canalla, Jiménez explica cómo le hizo saber su hijo esta traición. El joven entró en su habitación sin avisar, y para su sorpresa, allí lo encontró con otra mujer. Ya no podía inventarme nada para seguir engañándome y yo decidí terminar con todo. Era necesario que nos separásemos, porque yo sabía que no podría olvidar una jugada tan sucia, que nunca más podría fiarme de esa persona, si me había engañado durante un año, podía haber estado haciéndolo toda la vida. Nunca imaginé la vida sin Pepe, pero tampoco pensé que podría caer tan bajo, en mi propia casa, en mi cama y entre mis sábanas. Asimismo, Alejandro nunca llegó a sentirse cómodo. Aunque estaba del lado de su madre, le era difícil en ocasiones enfrentarse a Sancho. En una de las pocas entrevistas que concedió dijo haberse sentido presionado por ambos. Contó la artista que su exmarido cogió un día a su hijo y, con la excusa de que su abuela estaba muy enferma, se lo llevó a un notario de Valencia para que se pusiera de su lado. Le dijo que si no lo hacía, yo lo metería en la cárcel. Mi hijo firmó, pero me llamó por teléfono llorando. Le dije que no se preocupara, que iríamos a otro notario y lo revocaríamos. Entonces dejó de hablar a su hijo. No lo volvió a ver. Y añadió, durante este tiempo he sufrido por él, se lo que es estar entre la espada y la pared. Su madre era consciente de la situación por la que pasaba su hijo, así he vivido durante años, volando como una pluma de un lado a otro, entre el niño y el padre sin saber qué hacer. Alejandro es lo mejor que me ha pasado en la vida, es noble, humilde, cariñoso y sensible. Cuando le veo reírse con su carcajada transparente y limpia, me siento compensada por todo, dijo Jiménez. En el año 2009, el juez dictaminó que no había pruebas suficientes que demostraran los hechos denunciados por la artista. Sin embargo, reconoció que ella había sido una mujer maltratada durante su matrimonio. Después de tantos episodios traumáticos, Alejandro nunca llegó a reconciliarse con su padre. De hecho, se enteró del fallecimiento del actor por la televisión. Tendría ganas de ir y que me explicase por qué hizo eso en esa época. A veces tengo sueños en los que hablo con él y vienen son de paz, como que no ha muerto. Tengo un trauma, explicó a la prensa. Los años siguientes serían más tranquilos tanto para él como para su madre, de la que cuidó en su casa de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. La cantante murió a causa de un cáncer de pulmón el pasado 7 de septiembre, en el Hospital Quirón Infanta Luisa, en Sevilla. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. Chau.